Música Hola notables, ¿cómo están? Antes de comenzar, mandarle un saludo a DartFadeFunk y a FrankyTexoco Y recordarles también que pueden seguir el Instagram del canal Donde podrán saber de antemano los temas a tratar en próximos videos Además de muchas fotos relacionadas a alguien y depredador Dejo el link en la descripción por si les interesa Sin nada más que decir, ahora sí comenzamos con el video Para pasar a sangrado, el yauja tiene que cazar a la máxima presa Un xenomorfo Eso sí, el xenomorfo tiene que ser puro Y esto es una regla para todos los yaujas de sangre Independientemente de su clan En el caso de que un yauja ascienda sangrado sin haber cazado a un xenomorfo puro Será considerado inmediatamente como un malasangre global Pues no respetar esta regla es tan grave como asesinar a otro yauja de sangre Para ascender al rango de élite, el yauja tiene que tener como requisito Una gran variedad de trofeos Y dependiendo del clan, algunos exigirán haber cazado a una reina alien Y otros tendrán otros requisitos Muchos depredores de élite sirven como policías interestelares Y pueden tener el privilegio de no pertenecer a ningún clan si así lo desean Un ejemplo de esto fue Wolf Predator A partir del rango de Elder, los yaujas pueden formar sus propios clanes Hay muchos clanes malasangre globales que utilizan a los xenomorfos como arma Algunos ejemplos de esto serían el clan asesino y el tormenta nocturna La razón de que el perro alienígena de la película de Predator 2018 perdiera el interés en los humanos Luego de que le dispararan en la cabeza Se debe a que el clan asesino de la misma manera que controla xenomorfos También controla a otros animales Ya sean híbridos o no Con un sistema de control mental que se ubica justo en la cabeza Y por eso el disparo que recibió ese perro alienígena Debió afectar el mecanismo que lo controlaba Esto explica el cambio de actitud que tuvo hacia los protagonistas Pues uno de ellos lo liberó de su control mental Y de esta manera el perro cooperó para acabar con el depredador asesino Como agradecimiento por haber sido liberado Al final de la película de Predator 2018 El perro alienígena que sobrevivió Junto con otra especie alienígena desconocida Encontrada en una cápsula de la nave donde vino el depredador asesino Quedaron a manos de Stargazer por muchos años más Los depredadores solo pueden ver el espectro luz infrarroja y ultravioleta De esta manera su visión natural se basa en la percepción termográfica Los depredadores respiran un 1% más de oxígeno y un 4% más de nitrógeno que los humanos De esta forma pueden adaptarse a la atmósfera de la tierra hasta una semana Y más si disponen de aparatos para respirar La mayoría de los yaujas son criaturas con un alto sentido del honor Pues no cazan a presas embarazadas, ancianas, enfermas o crías Sin embargo, igual esto depende de la presa Ya que por ejemplo es común que los yaujas cacen matriarcas Que son literalmente xenomorfos ancianos Como también son las madres alien que superan los 150.000 años Y también no habría ninguna falta al código si un yauja cazara alguna criatura como el Newborn Su código de honor les exige que una derrota en combate significa su autodestrucción Aunque esto igual depende de las circunstancias de la cacería El combate y de las normas de cada clan Pero por lo general la autodestrucción es lo más común Tomar el trofeo de otro depredador es considerado un insulto No está permitido unirse a una cacería de otros clanes sin su permiso Hay muchos tipos de castigos que reciben los yaujas por no respetar las leyes o el código Algunos más leves y otros más graves Dependiendo de la gravedad Pero hay tres castigos que son los más comunes El más leve es el de exilio o destierro En el caso de una falta leve En el caso de una falta grave al código o alguna ley El depredador es castrado Sin embargo, en cualquiera de estos casos Los yaujas igual tienen la posibilidad de redimirse Y recuperar su honor En el caso de una falta gravísima El yauja es sentenciado a muerte Y jamás tendrá la posibilidad de redimirse Y estos son los yaujas que son considerados como malasangres globales O en otras palabras Son los auténticos depredadores malasangre El cortejo se realiza una vez cada 10 años Y es cuando un yauja, ya sea hembra o macho Presenta sus trofeos para conquistar a otro yauja El funeral depende del grado de importancia del cazador Ya que si no tuvo gloria Se deja en el mismo sitio en que murió En cambio, si fue honorable Se le da los honores precisos Un yauja ya se considera como honorable Luego de que ascienda al rango de joven sangrado Siempre y cuando sea un yauja de sangre Como dato curioso Si un depredador se convierte en un auténtico depredador mala sangre Su rango no lo pierde Sin embargo, su honor se pierde por completo Cuando hablo de leyes y del código yauja Solo menciono algunos puntos Ya que hay muchos más La diferencia entre las leyes y el código yauja Es que las leyes abarcan todo En cambio, el código es específico para las cacerías De hecho, el código es uno de los muchos puntos Que son parte de las leyes yauja Muchas de las tradiciones yauja Pueden cambiar dependiendo del clan Pero siempre, toda la civilización yauja Debe respetar al menos Los puntos más importantes de las leyes Y el código yauja Que es para todos sin importar el clan Puede que haya cometido un error en un video anterior Cuando mencioné unas faltas al código Siendo que en realidad no eran faltas al código Sino más bien a las leyes ¿Cómo podría ser moverse a nivel intergaláctico Sin la autorización de clanes superiores? Por dar algún ejemplo En todas las galaxias de la triada Hay al menos un planeta habitado por depredadores Y el más antiguo e importante de todos Es yauja prime Su planeta natal Yauja prime se encuentra en la Vía Láctea Y es un planeta mayoritariamente árido y seco Con dos estrellas Y a pesar de contar con estas características Alberga vida No solo es el planeta natal de los yaujas Sino de muchas otras especies más Yauja prime es un lugar de extremo calor Con actividad volcánica intensa y constante En el planeta se encuentran dos ecosistemas Uno radioactivo que es el más extenso Con desiertos infernales Por los que corren ríos de lava Y otro ecosistema muchísimo menor en proporción Con bosques y junglas Con múltiples ríos Y en ambos ecosistemas existen especies nativas A lo largo de todo el planeta Se pueden encontrar construcciones yaujas Sea cual sea el ecosistema La gran mayoría de los demás planetas O lunas de los depredadores Poseen características muy similares a yauja prime Los planetas yauja prime Yauja hunter y yauja prey Son los únicos planetas yaujas Que los depredadores realmente cuidan Ya que son sus mundos más importantes Sobre todo yauja prime De esta manera los mantienen igual A pesar del tiempo Ya que por ejemplo Cada vez que sus estrellas se agotan Los mueven de sistema O generan nuevas estrellas Para dichos mundos Y también los cambian de galaxias O crean nuevas galaxias Solo para cuidarlos Cometo un error en un video anterior Cuando dije que la vía láctea Ya existía en los tiempos preprimordial O en los tiempos preprimordial En los siglos anteriores al actual Ya que esto no es así Pues la vía láctea fue creada Por los yaujas en el siglo actual Hace aproximadamente 13.600 millones de años Una parte del planeta yauja prime Está destruida por una guerra Sin embargo los depredadores No han reparado esa parte del planeta Debido a la importancia que tuvo esa guerra De hecho es la guerra más importante Que ha vivido la civilización yauja Sin contar la gran rebelión Contra los amengui Eso si no se sabe si fue una guerra Contra una especie desconocida O contra depredadores mala sangre globales Ni tampoco se sabe hace cuanto ocurrió Lo que si se sabe es que esta guerra Fue multiversal Ya que estuvieron involucrados Los tres universos yaujas En otras palabras La civilización yauja completa Sin contar a la primordial Como dato curioso La mayoría de los depredadores mala sangre globales Que existen Son depredadores de la especie clásica Cometo un error En un video anterior Cuando dije que el depredador fugitivo Expulsó el arma prototipo Cuando llegó a la tierra Ya que en realidad El depredador fugitivo No expulsó el arma Sino más bien Dejó un mecanismo de seguridad En la nave En el caso de que el depredador asesino Hiciera explotar esta Y debido a esto Justo antes de que el depredador asesino Explotara la nave La cápsula del arma prototipo Como mecanismo de seguridad Fue expulsada de esta El significado del nombre Requiem En la película Alien vs Predator 2 Se debe a una escena en particular De dicha cinta Que es cuando Wolf lamenta la muerte De uno de los yaujas Que mató al predalien Ya que Requiem Significa o simboliza Un duelo Por alguien que ha fallecido Esto también significa Que Wolf Poseía alguna especie De vínculo emocional Con el yauja Que le mandó la señal de auxilio Y que finalmente Fue asesinado por el predalien Si una especie Está preñada Y queda impregnada Con un embrión xenomorfo O incluso con enzimas De xenomorfo Por obvias razones El hijo que lleve dentro También será usado Para desarrollar El xenomorfo en su interior Y además El xenomorfo Se desarrollaría Incluso más rápido Pues tendría Más materia orgánica De la cual usar Para su desarrollo Y de esta manera Mientras más desarrollado Este el hijo De una especie preñada Más rápido Podrá desarrollarse El xenomorfo En su interior Como se vio Con las mujeres embarazadas En la película Alien vs Preator Reque Cometo un error En un video anterior Cuando dije Que Ripley Llegó a la tierra En la nave Que utilizó Para escapar del anostromo Pero esto no fue así Ya que en verdad Esa nave Casi se pierde en el espacio Si no fuera por el equipo De rescate Que la encontró 57 años después Respecto a la velocidad De la nave También me equivoqué Cuando dije Que alcanzó el 70% De la velocidad de la luz Ya que su velocidad Debió ser mucho menor Pues de lo contrario Jamás hubiera sido Encontrada También me equivoqué Cuando mencioné Que los ingenieros Y los humanos No tienen naves Pequeñas superlumínicas Ya que si las tienen Por ejemplo La nave que utilizó Ripley Para escapar del anostromo En sus propias palabras Ella menciona Que se demoraría 6 semanas Para llegar a la frontera Y para que eso sucediera Y para que eso sucediera Esa nave tendría que alcanzar Una velocidad de 300 veces La velocidad de la luz Pero no pasó Ya que como mencioné En un anterior video H estuvo involucrado En el cambio de rumbo De la nave Y seguramente También en su velocidad Hablando de la frontera Cometo un último error Cuando mencioné Que hay dos lugares Llamados así Y la verdad Es que solo hay uno Y no es un lugar En específico Pues es la distancia En años luz A la Tierra Que limita una zona Alrededor del sistema solar A unos 2 a 3 años luz De la Tierra aproximadamente De esta manera El lugar Por donde pasó Ripley Cuando estuvo vagando Por el espacio No se llamaba La frontera Sino que era LV-501 Donde ocurrió Otro trágico encuentro Con xenomorfos Como lo mencioné En un anterior video También decir Que LV-501 No está en el camino Entre LV-426 Y la Tierra Debido a esto La nave Donde iba Ripley Si se desvió bastante Así que también Me equivoqué Cuando dije Que LV-501 Estaba en el camino Ya que nunca fue así Como dato curioso Luego de que los xenomorfos Mueren Poco tiempo después Su sangre se oxida Y deja de ser corrosiva El depredor capturado Pertenece al clan De la jungla Y este Como bien dice su nombre Fue capturado Por el clan De los llamados Super Predators O Tormenta Nocturna Pocas semanas después De que Isabel Y Royce Escaparan de la reserva Y al igual que Royce E Isabel El depredor capturado También eliminó A sus captores Pero antes de escapar Encontró la máscara Del depredor crucificado El cual fue asesinado Por Berserker Muchos meses antes Luego de escapar El depredor capturado Se sabe que Cazó en la Tierra En el año 2025 Y después buscó Y después buscó la manera De acabar con el clan Tormenta Nocturna Pues sabía la ubicación De sus mundos Sin embargo Se desconoce Que pasó con él Luego de eso Aunque lo más probable Es que algunos miembros Del clan Tormenta Nocturna Lo hayan matado Pues sabía Información vital Pero quien sabe Tal vez todavía Esté vivo O haya sido capturado Nuevamente El depredor capturado Al igual que el crucificado Pertenecían al mismo clan Y eran depredores De élite El juego Predator Hunting Grounds Comete nuevamente un error En la descripción De uno de sus Predators Ya que menciona Una raza de super depredadores Lo cual está mal Ya que no son Super depredadores realmente Sino más bien Que se hacen llamar Super Predators Que es diferente Tampoco hablaré De por qué se hacen llamar así Pues ya hay un video En el canal Que lo explica Y además El juego también se equivoca Al llamarlos Como una raza diferente Pues no son una raza Diferente de Yauha Sino más bien Son una especie Diferente de Yauha Que también todo eso Ya está súper explicado En videos anteriores Del canal Y además Solo los depredadores Del clan Tormenta Nocturna Se hacen llamar Super Predators Y ellos No son todos los depredadores De su especie Ni de cerca Y no está de más Decir que el clan Tormenta Nocturna Es un clan Mala Sangre Global En LV-895 Hay unas maquinarias De ingenieros Que protegen Las ruinas De los terremotos Pero los xenomorfos Atacaban estos objetos Cuando se activaban Debido a esto Los marines coloniales Defendían y mantenían activas Estas máquinas alienígenas Para evitar que las ruinas Quedaran sepultadas Ya que todavía Se podía aprender Más acerca de los ingenieros Por medio de sus construcciones Y tecnología Todo esto ocurrió En el año 2202 Inmediatamente después Del final de la campaña Del juego Alliance Faradim Elite La razón de que los xenomorfos Atacaran esos objetos Se debe a que Esa tecnología Cuando se activaba Emitía una frecuencia De sonido Extremadamente desagradable Para los xenomorfos Bueno notables Hasta acá el video de hoy Espero haya sido De su agrado Les ha hablado Notable38 Y hasta la próxima notables ¡Suscríbete al canal!